Música Quiero compartir con usted mi opinión. Somos muy dados en nuestra sociedad a pasarle todas las facturas de los problemas que estamos viviendo a la clase política. Y no es que no la tenga. Pero le pregunto, ¿ha hecho usted un examen de conciencia? ¿No tendremos también los ciudadanos una alta responsabilidad de los problemas que estamos viviendo en nuestro país? ¿El desentendernos de la política, de los problemas nacionales, no será también un síntoma de ese deterioro que vive la sociedad? ¿No será que la política y los políticos y los partidos políticos de hoy representan lo que es la sociedad? Porque, repito, en ocasiones sacamos a la clase política como los únicos culpables del deterioro que sufren las políticas y las acciones en nuestro país. Sin embargo, el ciudadano es fundamental en el desarrollo de una sociedad y de un país. Y son reflejo de ese país. Esa es mi opinión. El Chastino Gourmet y la Trattoria Dioggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria Dioggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Chastino Gourmet tienes un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chastino Gourmet y la Trattoria Dioggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Sin examen de admisión, estudia en la UNED. Ingeniería Industrial, Agronomía, Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Educación, Recursos Naturales, Enseñanza del Inglés, Turismo Sostenible y Criminología entre 36 carreras. Matrícula web del 24 al 29 de enero en uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Este mes de noviembre, en el almacén virtual de Coopelesca, todos los viernes son Viernes Negros. Realiza tus compras en línea y aprovecha los descuentos en todos nuestros artículos. No lo dejes pasar. Aplican restricciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el placer es para mí. Y de todo eso que venís de decir, lo único que yo pondría en mi currículum es ser amigo tuyo. Muchas gracias. Los demás. Un honor mutuo. Mutuo también. Ya te invité porque en la radio, los miércoles, hemos conversado mucho sobre el deterioro de nuestra sociedad. Y la gente ha compartido mucho esos programas y yo creo que también hacía falta un programa de televisión en esa línea. ¿Vos qué le das tanto seguimiento al pensamiento, a la actitud del costarricense? ¿Qué nos ha pasado como sociedad? ¿Qué nos ha pasado como país? Que hemos perdido rumbo en todos los sentidos. Hemos perdido ciertas facultades que son fundamentales para el vivir, amigo. La esperanza. Nadie puede vivir sin esperanza. Nadie puede vivir sin optimismo. Nadie puede vivir sin eso que se llama fe. ¿Fe en qué? Fe en el futuro. En el futuro de nuestro país. Somos un país sin fe. No creemos en nosotros mismos. Después de gobiernos tan desastrosos, hemos perdido la fe en nuestro destino como país. Hemos caído en la desilusión, en el desencanto y en el escepticismo. Y en el cinismo, por consiguiente. Y no tenemos derecho a divorciarnos de la reflexión política. La reflexión política es un deber ciudadano, Claudito. Todo ciudadano debe reflexionar en torno a la política. No me salgan con el cuento de que yo soy apolítico. Nadie es apolítico. Eso es como decir que yo puedo vivir sin respirar. Somos el soón politicón de Aristóteles. Todos tenemos que hacer la reflexión política. Es un deber ciudadano. No podemos darle la vuelta a eso. No se vale el analfabetismo político y el desinterés político. Pero qué bien eso. Y yo que paso levantando la bandera de la política con P mayúscula K. O que la política se importa en café y palabras. Qué importante eso que decís. Pero también es cierto que uno en ocasiones ya se siente nadando contracorriente. Claro. Porque para la gente la política es una desgracia. Para la gente la política es una disciplina de corruptos. Para la gente entre más lejos esté de la política mejor va a estar. Y entonces efectivamente cuando la gente buena se empieza a alejar viene la gente que está dispuesta a hacer de la política eso que la gente piensa que es. Es un nido de sinvergüenzas, un nido de mal ambiente cuando es determinante para una sociedad que se quiera desarrollar. Yo tengo sobre esta explosión demográfica de candidatos, sobre esta insólita proliferación, 27 candidatos, tengo una hipótesis que nadie ha formulado que yo sepa. Ahora, a ver si me la aceptan. Yo siento que con esta pulverización de la voluntad política, esta atomización, esta fragmentación de la voluntad política en 27 candidatos, que es el récord histórico solo superado por los 30 cuando tuvimos 30 candidatos una vez. Pero se entendía en esa época porque era la gran depresión cuando quebró la bolsa de valores de Wall Street. Entonces el mundo estaba en pánico. Tal no es el caso en este momento. Yo diría que esta proliferación anormal, cancerígena, metastásica, partidos que se dividen por mitosis o por sisiparidad como células malignas, esta proliferación de candidatos viene siendo de parte del costarricense, atención a lo que voy a decir, una especie de pequeña revolución codificada. Una pequeña revolución formulada en código. Una manera de decirle a la clase política, ¿saben qué, payasos? Ya no creemos en ustedes. Pueden poner al chuncha, a Keylor Navas, a Víctor Carvajal y a Maribel Guardia, que igual votamos por ellos. Y a porción son. No nos interesa quien está. Para nosotros esto es una tómbola. Esto es un carnaval. Esto es un statement. Hay un manifiesto. Pero ¿será para el ciudadano o será que el gobernador, perdón, el gobernante también ha llevado o ha incentivado esa percepción en el ciudadano? Por supuesto, claro. Después de tantos años de decepciones tan profundas, querido Claudito, yo repito, creo que aquí hay una codificada, velada, muy a la tica, muy a la tica, carnavalesca forma de revolución. Uso el término carnaval en el sentido que le adjudicaba el famoso crítico de la cultura y analista literario Mijail Bachtin, la noción de carnaval, que es cuando las clases inferiores se insurgen en el carnaval y escenifican todo tipo de absurdidades, ¿verdad? Hay figuras del rey que va de cuatro patas llevado por los ciervos, el papa reducido a una marioneta que lo van flagelando. Todo eso se valía el día del carnaval. Bueno, el costarricense ha transformado esta elección en un carnaval con giganta, payasos, enanos, bufones, fuegos de artificio. Es una manera de decir, ¿no saben qué? Pongan al Chunchi Montero, pongan a Keylor, pongan a Carvajal, pongan a Maribel Guardián, igual votamos por ellos. Que todos ellos pueden tener sus habilidades en sus escenarios y en sus espacios, pero la política requiere otro tipo de preparación y otro tipo de análisis. Pero en esa forma peyorativa de ver la política y también, en honor a la verdad, de algunos que en los últimos tiempos han llegado a gobernar, donde el ciudadano percibe que es fácil, que cualquiera puede ser ministro, cualquiera puede ser diputado, cualquiera puede ser presidente. Gran punto, gran punto. En parte, estamos felices con nuestros 27 candidatos, porque quien dispara a ciegas para arriba 27 veces, tiene más posibilidad de pegarse una paloma que el que solo dispara tres veces. Entonces, ¿verdad? El costarricense asume que cuanto más opciones, más posibilidades tiene en una errónea concepción del cálculo de probabilidades, más probabilidades tiene de pegar a alguien. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que el costarricense le está diciendo a la clase política con esta proliferación, repito, cancerígeno-metastásica de candidatos, les está diciendo a la clase política, queremos que negocien. Y negociar es ceder en algunas cosas y persistir en otra. Que hay un estira y encoge, alíense, negocien, formen bloques de poder y de opinión, negocien. Ese es el mensaje tácito que yo veo, que varios mensajes le están mandando a la clase política. Primero, los dos están carnavalizando. En esta elección tenemos periodistas, reporteros, un dentista, un químico, un ingeniero, abogados, de todo tipo de profesionales. Políticos de profesión solo hay tres, Claudito. Los demás son personas que no... Antes, otrora, Claudito, un candidato a la presidencia se preparaba una vida entera para llegar a ser presidente de la República. Ahora cualquiera se improvisa y se autoproclama. Inclusive la selección de los vicepresidentes era una tarea complicada. Muy delicada. Y los candidatos buscaban que sus vicepresidentes representaran también los valores y los principios que él iba a predicar. Hoy también parece que buscar vicepresidentes ha perdido el sentido de responsabilidad que debería tener un político. A sabiendas de que puedes morir ejerciendo el poder y aquí le vas a dejar el segundo o a la segunda que te pueda sustituir, tener la capacidad de gobernar. En ocasiones encontramos que hay candidatos que no tienen esa capacidad y sus vicepresidentes todavía son más débiles. Claro. Sí, sí. Todo el menú que nos están ofreciendo, todo, presidentes, vicepresidentes, posibles ministros para esto y lo otro, todo es carnavalesco. El costarricense quiere hacer de esta elección un aquelarre, una ronda de sabat, una noche de valpurgis, un carnaval, eso es lo que quieren, con un carácter de insurrección, con un carácter de denuncia. Por eso te digo, es una revolución codificada, encriptada y por dicha no del tipo sanguinario, sangriento, violento, no es un estallido de oclocracia. Pero veamos, esos candidatos, esos a diputados o a presidentes de la república son producto de la sociedad. O sea, eso es lo que está produciendo nuestra sociedad en la clase política. Antes de ser políticos eran ciudadanos. Entonces aquí viene un tema. Puede ser por el lado de la educación, puede ser por el lado de la educación cívica. Pero no será también un alto grado de responsabilidad de nuestros gobernados, de nuestros ciudadanos, lo que estamos viviendo. Y te lo planteo desde aquella famosa premisa, donde se hablaba desde la época de Confucio, de que no solamente había que educar a los políticos, sino también a los gobernados, que había que darles educación. ¿No será que hemos ido perdiendo ese nivel y Costa Rica, que se distanciaba bastante de otras naciones de Latinoamérica, en su política ha tendido a compararse o a parecerse a esas otras latitudes? Es terriblemente cierto lo que decís. Trágica y alarmantemente cierto. Porque la democracia sin educación no funciona. La democracia sin cultura no funciona. Y eso lo decía Rousseau y enfáticamente. Un pueblo inculto terminará votando por el peor de los candidatos. Terminará votando justamente por el verdugo que los va a subyugar, a flagelar y a explotar. Porque no tienen elementos de juicio, no tienen cultura política. Entonces votan en contra de sus propios intereses. Entonces primero va la cultura, primero va la formación, la instrucción. Entonces sí, claro que tenemos malos candidatos y candidatos carnavalescos. Y el pueblo los ha aceptado porque el pueblo está políticamente ineducado. Pero es que es un círculo. Está mal educado porque los políticos anteriores han descuidado esa noble función del Estado que se llama educar a la gente. Entonces hemos creado una ciudadanía ineducada políticamente y esa ciudadanía va a aceptar cualquier payaso de política. Como decía José Martí, sed cultos para ser libres. Sin cultura no hay libertad. El sufragio no es la democracia, Claudio. Sufragio es intentarse un dedito y ponerlo ahí bajo la foto de un señor en una pabilita que nos sonríe mesiánicamente. Pero eso no es democracia. Eso es una mecánica electorera, simplemente. Pero es interesante lo que estás planteando. Hablas de payasos. Resulta que eso no solamente se da en Costa Rica. Se da en países subdesarrollados como Costa Rica. El caso de Guatemala que tuvo realmente a un payaso presidente. Esa era su profesión, ser payaso. Pero en países desarrollados como Italia, hace algún tiempo y uno de los principales jefes de un partido es un payaso, Bepe Grillo. Un payaso de profesión, ¿verdad? Y también podríamos ir a Brasil, donde hace algunos años el senador más votado fue un payaso, Tiririca. Entonces, vamos a ver, hay gente que se ha dedicado en su vida artística a ser un payaso y de repente termina en la política. El caso nuestro es diferente, según lo que vos estás planteando. Son payasos amateurs. Son payasos y hasta malos payasos. Porque si fueran buenos payasos, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué me decís de Donald Trump? Donald Trump era un payaso de facto. No hacía stand-up comedy. No era un showman. No era payaso como Walsall, payaso. Oficialmente era otro presidente. Pero hizo reír al mundo entero durante cuatro años con sus idioteces, ocurrencias, desplantes, fanfarronadas. Fue un payaso. Era divertidísimo. Se puede pensar lo que se quiera de Donald Trump. Arrogante, incompetente, inútil, supremacista, racista, xenófobo, maleducado. Todo lo que puedas querer. Pero era entertaining. Era entretenido. Vos a Donald Trump lo veías muerto de risa. O muerto de cólera. ¿Verdad? Biden es... No llega ni a entertaining. Biden es... Hasta se duerme. Es un plato de babas. Es un plato de babas. Siquiera Donald Trump tenía vis cómica. Era un payaso de facto, no de formación. Pero ya que eso que estás planteando también me pongo a pensar que entonces el ciudadano empieza a votar porque quiere sacarse el clavo con los políticos tradicionales que lo han engañado, que no le han dado resultados, que han salido siendo corruptos. Y entonces el ciudadano dice, voy a sacarme el clavo, voy a votar por esos payasos, para que vean que yo soy el que tengo el poder. Pero se vuelve un boomerang. O sea, el ciudadano quiere sacarse el clavo con la clase política escogiendo a algo peor que lo que ha tenido. Y termina siendo el ciudadano consecuencia de esa elección. Claro, es el círculo. Es el círculo, ¿verdad? Ahí se retroalimentan. Pero sí, claro, claro, claro que estos 27 candidatos significan muchas cosas. Es un hecho atípico, es una especie de aberración política. Atomización política, atomización partidaria, y a lo mejor representa atomización ciudadana en el momento del voto. Sí, no, es una aberración. Insisto en mi metáfora cancerígena, es un carcinoma. Es una elección totalmente atípica. Lo que se desprende de esta turbamulta de candidatos, payasescos, faranduleros, de pasarela, porque muchos son figuritas de pasarela, ¿verdad? Lo que te da una idea de la importancia que ha adquirido la pasarela, y el mundo de la frivolidad, de las vedettes, de las modelos. La caída de la política con P mayúscula. Exactamente, ya estás con P minúscula. Ya estás con P minúscula. Básicamente, el costarricense está diciendo, votaríamos por cualquier payaso mediático, por cualquier cara, por el que ganó el último, tu cara me sueña, y quien fuera que fuera, votamos por él. Votamos por el chunche Montero. Votamos por Pulso del Son. Votamos por quien sea, ya no nos importa. No esperamos aquí un gran político de carrera, ha formado toda una vida. No, no, no. Vamos a votar por un mamarracho, ¿verdad? Improvisados, salidos debajo de las piedras, esta cantidad de gente. Te repito, políticos de formación, y estos 27 hay tres que yo pueda pensar. ¿Y serán culpables de eso los últimos gobernantes? Ay, pues claro, claro, clarito, que en los últimos ocho años ha habido un deterioro tremendo de la fe del pueblo costarricense. Pero yo siento que los políticos también han perdido elegancia. Te voy a poner un caso, porque lo conozco. Era Luis Guillermo Solís, era un tipo muy agradable, pero era un tipo muy serio. Y de repente, ya como presidente, sacó cuanto disfraz podía, y eso hizo que quemara mucho la elegancia de lo que representa ser presidente de la República. Deshonró su investidura presidencial. Se metía en todo bailongo, en cualquier bar, en cualquier cantina, quería ser estrella en todas las tómbolas, rodaba por el suelo, se caía, quería ser la novia en el casorio, el niño en el bautismo, el muerto en la vigilia, quería aparecer en todo, y con una actitud no populista, atención, porque yo al pueblo lo respeto profundamente, no, populacherista. Una cosa es el pueblo, y otra cosa es el populacho. Estoy de acuerdo con eso. Y me agrada mucho que lo hayas aclarado. Porque aquí se usa la palabra populismo para identificar a un político que tiene cercanía con los padecimientos ciudadanos. Es diferente ser un populista en ese sentido de ser un populacherista, ¿verdad? Que ese es el que dice y hace lo que llama la atención, pero no necesariamente se mete a los problemas que está padeciendo el ciudadano. Claro, claro. ¿Sabes qué síndrome estamos padeciendo, Claudito? Esto tal vez nos obligue a explicarlo, porque ya hay generaciones de costarricenses que no se acuerdan, no se acuerdan ya de este personaje pintoresco de la política nacional. Estamos viviendo el síndrome GW Villalobos en versión 2021, votando por payasitos. GW Villalobos, el que desafió en el ring a Martín Cadaraján y le quitó el título de camión, que se tiraban, aterrizaban en las reuniones de Plaza Pública de Tarima, caían paracaídas, que fue a dispararle a la casa de Vesco envuelto en la bandera de Costa Rica. ¿Iba a hacer la de Caligula con su caballo? ¿Cómo se llamaba la yegua? La yegua gitana. Gitana. La primera dama iba a ser. Sí, sí, sí. Con el partido Renovación Democrática se llamaba. Sacó 20 mil votos en 1974. 20 mil votos sacó GW. Y fue más que las izquierdas. Superó a las izquierdas, todas juntas. ¡Qué vergüenza para la izquierda! Toda fraccionada, toda dividida. El eterno problema de la izquierda costarricense. Los trotskistas no quieren a los estalinistas, que no quieren a los leninistas, que no quieren a los otros, que el cromunismo criollo, que no el cromunismo soviético. Una obsesión de autoridad que no han tenido ni siquiera la humildad para poder constituir un bloque unitario, que eso les habría dado cierta fuerza. Han vivido siempre dispersos por divisiones teóricas, puramente teóricas, y no han podido constituir un frente común. Entonces, estamos viviendo una reedición del fenómeno GW Villalobos. GW Villalobos hoy gana esta elección. Sería mucho más interesante que muchos de los de ahora. Sí, por eso te digo. GW era otro payasito, además de gladiador y de luchador de lucha libre y de paracaidista y de montones. Entonces, pretendía tener un hermano gemelo que hablaba por él, y era el mismo, era el mismo que llegaba a hacerse su propio autobombo. Pero entonces estamos diciendo que no solamente hay un desdeño del gobernado sobre la política, del ciudadano sobre la política, sino la inversa. Y acuérdate de lo que decían los griegos cuando se querían referir a aquellos ciudadanos que no les gustaba lo que pasaba, o que no se preocupaban lo que pasaba en su comunidad. Entonces, lo que ellos decían era un idiota, con E, idiota. Eso quería decir que era una persona desinteresada de lo que pasaba en su sociedad. Hoy la connotación de idiota es otra, pero no deja de tener alguna referencia entre una cosa y la otra porque no deja de ser un poco de ignorar, de no preocuparse por lo que pasa en una sociedad. Y eso lo estamos viviendo. Cuando a mí me dicen si es que la campaña electoral próxima está muy débil, está muy... no se siente, no se sabe que hay campaña, bueno, mucho es porque el ciudadano no empieza a involucrarse. Y poco ayuda, 25, 26, 27 candidatos a la presidencia. Sí. Pero evidentemente, Costa Rica está atravesando una fase de idiotismo político. El diagnóstico es claro. Permíteme aquí actuar como médico, médico social. Estamos en una fase de idiotismo político, de lobotomía política. Estamos lobotomizados, ya no hay sinapsis neuronal. Estamos neurológicamente muertos, conectados a un life support system. Deberían tal vez desconectarnos y dejarnos morir en paz. Porque Costa Rica en este momento es un cadáver político. Es terrible lo que estoy diciendo, ya lo sé, pero eso ha sido el resultado de estos dos desastrosos gobiernos del PAC que llegaron al país embanderados, envueltos en la bandera, en el estandarte de la ética y resultaron los dos gobiernos más corruptos del siglo XX. Mira, qué decepción profunda, qué tomadura de pelo, qué bofetada para el ciudadano. Y el tema de la corrupción, ¿estará ligado el tema de la corrupción a la falta de educación? ¿O será un tema ético? Que a todas luces lo es. ¿Pero por qué surge la corrupción? ¿Será porque llega gente sin preparación y de repente encuentra que en cuatro años puede solucionar sus problemas? ¿O será porque la misma sociedad está promoviendo ese facilitismo para vivir y el poco ejercicio del esfuerzo? Nos están fallando los filtros, nos están fallando los sedazos para cribar la espiga del grano. Nos está faltando selectividad. Estamos dejando que cualquier payaso pueda ser presidente de la República. Lo que es más, queremos eso. Estamos propiciando eso. Por eso te repito, te repito, en cuatro años vamos a tener a Maribel Guardia, a Elisa Mora, a Keylor Navas, y Víctor Carvajal y el Chunche Montero y Prozoyzón. Esa va a ser la papeleta de cuatro años. ¿Al camino que vamos? Al camino que vamos, te lo garantizo y va a ganar uno de ellos. Te repito, estamos en la fase, en una regresión a la fase GW Villalobos. Excepto que en el 7-4 GW Villalobos era percibido como una excepción. Era una pequeña aberración que se filtró. ¿Verdad? Era el payasito de la elección. Ahora no. No, ahora el payaso es el protagonista de la elección. Es el espécimen más abundante de este menú de 27. De esos 27, 25 son payasitos. ¿Verdad? O 24. Jack, pero desde el punto de vista de la carencia de liderazgos, encontramos esa falta de liderazgos en muchos espacios de nuestra sociedad. No solamente uno pretendería que haya un presidente con liderazgos, sino también que uno esperaría que un ministro de Cultura sea un líder en el sector, que un ministro de Educación tenga liderazgo en el sector de Educación, sea en Agricultura, sea en Economía, donde sea. Ciertamente concentramos mucho la visión de la elección en esa figura que es el candidato hombre o mujer a la presidencia de la República. Pero también la falta de aglomerar gente en un proyecto político, gente buena, también dificulta no solamente la sumatoria de varios liderazgos, sino también la sumatoria de una propuesta consensuada e inteligente. ¿Qué imaginas vos que deberíamos estar haciendo más allá de aquella famosa premisa que hacía referencia Bernard Shaw, el premio de literatura y también ganador de un Oscar, cuando decía que los políticos son como los pañales de los niños, que hay que cambiarlos con frecuencia por la misma razón. Más allá de eso, también es necesario que pudiéramos desarrollar una carrera política, pero sobre la base de grandes políticos. Claro, es que es lo que te digo, tenemos, para esta elección tenemos ingenieros, químicos, dentistas, doctores, abogados, periodistas, reporteros, químicos, de todo menos hombres formados, fraguados en la política, que es lo que necesitamos, hombres que desde que nacieron sintieron esa vocación, ese llamado, soñaron, se vieron, se proyectaron a futuro como políticos. No es, tenemos un montón de improvisados, ¿verdad? No dudo, muchos deben de ser magníficas personas, yo no los estoy juzgando como seres humanos, estoy juzgando y dudando profundamente de su capacidad para gobernar un país, me remito a Platón en la república, hay una frase muy impresionante en la república de Platón, donde el gran sabio de la academia de Atenas dice, desconfíen amigos, desconfíen profundamente de aquellos hombres que se vean como muy codiciosos de llegar a ser gobernadores, como muy ansiosos, como muy hambrientos de poder, porque en realidad la profesión de ser líder y de ser un gobernador es tan tremendamente difícil y tan ardua que todo el mundo debería estar bien zafándole el lomo, entonces el loco que se ve con mucha voracidad de poder, se ve que no entiende la res pública, la república, la res pública, se ve que no entiende la magnitud de trabajo que le espera, lo difícil de lo que va a cometer, entonces Platón nos desincentivaba, nos movía a la desconfianza cuando un hombre se veía demasiado voraz de poder, es decir, va a ser un voto que lo vamos a emitir como un chiquito que se trajo una cucharada de aceite de resino, arrugando la nariz y casi sin ver, pum, ya puse el voto, pasame alcohol para desinfectarme el dedo, sin entusiasmo, sin fe, sin cariño por el candidato, ves, eso es lo que creo que va a pasar. En esa situación que estás planteando de que vivimos en el país, cuando uno piensa en educación es normal que nos limitemos a la escuela, al colegio y tal vez a la universidad, pero en una sociedad también los medios de comunicación juegan con una alta responsabilidad sobre la educación ciudadana, son ellos quienes también deben ser un pie de amigo en la formación de ese ciudadano responsable. Y hoy por hoy vemos problemas en los espacios, ciertamente puede haber libertad de expresión, puede haber libertad de movilidad en nuestro país, pero el ciudadano también empieza a cansarse de esa manipulación que desde algunos medios de comunicación se hace para buscar los intereses particulares de un gremio, de un grupo que han ido marcando más alto cada día la desigualdad en el país. Claro, claro, en este momento tenemos dos Costa Ricas, Claudito. Vuelvo al microcosmos, al ejemplo clásico. quien quiera ver el abismo, la brecha espantosa que existe hoy entre la clase más pudiente y los menos que proletarios, los subproletarios, la gente de los tugurios, de los más del río, de la Carpio, de los Guido, de la Gloria Bejarano, de León XIII, de Colonia Kennedy, de Cristo Rey, de Sabanilla, de la Juela, de Infiernillo, de la Juela, de Limón, quienes quieran ver la diferencia que hay entre eso y los nuevos ricos, a menudo con dineros mal habidos, atención, el 25% del dinero que manejamos los costarricenses es dinero lavado. Eso se sabe al día de hoy. Se circula, sí. Sin saberlo, por supuesto, no lo sabemos, pero esos billetes rojos, o verdes, son billetes mal habidos. Hay que hacer esto. Quien quiera entender la escisión, la fractura trágica que vive el país hoy en día que recorra la calle de Camino a Escazú, por pasado el peaje, a la izquierda el Cima, centros comerciales despamparantes, hoteles Hyatt, hoteles Holiday Inn, con dominios de 30, 40 pisos de altura. es un mundo es primer mundo. Podrías estar en Miami, podrías estar en Las Vegas, eso hacia el sur, hacia el sur. Volvés a ver a la derecha está la hondonada del virilla, insecto caño, tanque séptico que lo alimentan el Ocloro, el Tiriví, el María Aguilar, el Río Torres, que son lugares que jalan todo el excremento de la GAM, digamos las cosas como son, enorme tanque séptico y un farallón de 200 metros de altura con unos tugurios que miran un centímetro más y caen al abismo. Esos tugurios no se aguantan un temporal, un haracán. Si ves a la derecha, al norte, la forma es precaria en que viven. El contraste es tan brutal. Estamos por un lado con una riqueza vulgar, una riqueza obscena, una riqueza soez, una riqueza ostentosa, vulgar, por un lado, y luego con una pobreza sin dignidad. Es que eso es lo que me preocupa. Costa Rica siempre fue un país pobre, pero una pobreza con dignidad. Y eso sucede cuando caminas por la avenida central y hoy encontrás no solamente todos los defectos que hay en el país los encontrás, encontrás mucha gente con trabajos informales, vendiendo cualquier cosita para salir adelante, encontrás gente sin trabajo, desempleada, sentadas en las esquinas, encontrás gente tirada en cada esquina, indigentes, las situaciones que antes no veíamos, antes ver un indigente era realmente un fenómeno, hoy es la costumbre. Y puedes seguir viendo muchas cosas que pasan en el puro centro frente al correo de Costa Rica y te vas a dar cuenta que ahí hay un gran cambio de la Costa Rica. Pero eso me lleva a leerte una frase que un día de estos dijiste en el programa de radio que me pareció muy apropiada para el día de hoy. Dice Costa Rica estaba diseñada para desarrollarse en una riqueza sin vulgaridad y una pobreza con dignidad. Ese fue nuestro éxito. Ese fue nuestro éxito. Y eso fue el producto de una sociedad predominantemente socialdemócrata. una sociedad donde la fricción, la pugna natural histórica entre la empresa privada y el Estado había encontrado un compromise. Había hecho una negociación. Habíamos logrado instalarlos en lo que los romanos llamaban sin ningún sentido peyorativo, atención, no tiene nada que ver con la mediocridad. Los romanos llamaban el aura mediocritas. El aura mediocritas era el justo término, era el medio, era la sección del medio, lejos de los polos, la riqueza vulgar y la pobreza sin dignidad, hacia el medio, la clase media. La clase media, que era muy debilitada y muy golpeada. Totalmente golpeada, vapuleada. Entonces, hemos perdido, ya no estamos en el aura mediocritas, ahora nos polarizamos. Una pobreza sin dignidad, una miseria sin dignidad. ¿Qué es la dignidad? Todos sabemos que es dignidad y a la hora de definirla es terriblemente elusiva. Amigos, propónganme una definición de dignidad, porque sin dignidad un ser humano está muerto. ¿Verdad? Dignidad es una mezcla de autoestima, de autoamor. ¿Por qué no? Tenemos que amarnos. Y lo dice Jesucristo, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si uno no se ama a sí mismo, no puede amar al prójimo. Erich Fromm lo plantea en el arte de amar. Y si me quiero mucho, debería querer mucho el prójimo. Por supuesto. Quien no se ama a sí mismo no ama a nadie. El amor comienza con el amor por uno mismo. Pero para que uno pueda amarse y verse al espejo sin vergüenza, necesita dignidad. Y alguien que vive entre paredes de latas de zinc, de cartón, de cartulina, con piso de tierra y con una sequía infecta que corre, ya no tiene dignidad. Se siente subhumano. Se siente subhumano. Y esos seres, repito, el ser humano despojado de dignidad es un estropajo. Pero ahí viene la sociedad que debe ser solidaria, la sociedad que debe abrir espacios para sacar a esa gente que ha nacido o está en situación desfavorable, que hoy camina, lironda, ajena e ignorando todo eso que está pasando. Sí, sí. Es que, querido amigo, cuando la prioridad es llenarte la pancita y encontrar la sopa de la noche para por lo menos acostarte con el estómago lleno, ¿verdad? Cuando la prioridad es esa, cuando ya lo que hacen no es vivir, sino sobrevivir o sobremorir, si querés, y más bien, no hay espacio para la reflexión política. No puedes juzgar a esas gentes de esas últimas estribaciones de Lomas del Río y de la Carpio. No puedes acusarlos de falta de conciencia política. Pobrecitos. Para especular sobre la política estamos nosotros. Pero también, entonces, para ellos su prioridad es encontrar el mendrugo del día. Pero es lo que estás diciendo. La gente empieza a votar e ir a las elecciones a votar con rabia. El voto racional es el menos. El que más predomina es el voto del hígado por odio o el voto por hambre el estómago. Y estas vísceras poco ayudan a que una votación pueda ser razonada. Y, paralelamente, en ese racionamiento también, si mis hijos están con hambre, si mi gente está con hambre, ¿qué me importa a mí que me digan que vivo en una democracia porque tengo derecho de expresión, porque tengo derecho de movilidad, porque tengo derecho a buscar trabajo cuando no lo encuentro? O sea, vamos a ver, si ese tipo de situaciones no las empezamos a mejorar, Jack, lo que estamos promoviendo al final de cuentas es un deterioro en la credibilidad de la democracia. Y por eso la situación en que estamos hoy, cuando encontrás esa atomización de un montón de partiditos políticos, cuando encontrás gente que se atreve a ser candidato a la presidencia de la república sin haber estudiado los problemas nacionales y que les hacen preguntas obvias y sus respuestas son de gran torpeza. Estamos en una situación más que complicada. Pero Claudito, los que te dan respuestas torpes no son los pobres habitantes de Lomas del Río o de la Carpio. No, los que demuestran una ignorancia supina de la historia de Costa Rica son nuestros padres y madres de la patria, el poder legislativo, el primer poder de la república. Acordate cuando hace unos años se hizo un estudio entre todos los miembros de la asamblea legislativa y les preguntaron ¿en qué época gobernó don Chico Orlich Volmarcich? Solo 16 supieron que gobernó del 62 al 66. La vasta mayoría de nuestros padres y madres de la patria creían que don Chico Orlich era del siglo XIX de la época de Juanito Mora y de la época de don Rafael Iglesias. Ve el nivel de ignorancia y son gente que está en el ámbito político pero yo soy un músico si me decís don Juan que cuando vivió Schumann yo te sé decir nació en 1810 y me dijo en 1856 es que es el colmo es que están ignorando algo básico por eso es que te digo que hay una carencia en la preparación de los políticos y que entonces en esa carencia de preparación hemos caído en un limbo que viene acorralando cada día más al ciudadano en decisiones que son ajenas a la posibilidad de tener esperanza que vos planteabas antes y cuando vos hablas de esperanza estás hablando de la posibilidad también de decirle a la gente usted tiene que tener fe en un futuro cercano en un futuro inmediato pero la el presente la inmediatez del presente es lo que tiene hoy en todos los sentidos totalmente compenetrado y agobiado al ciudadano entonces mi pregunta es Jack si entramos en un panorama de la política electoral uno esperaría que esos actores políticos estén pensando en el futuro ante un ciudadano que solo piensa en la inmediatez pero quien piensa en el futuro Jack en un país en un mundo sin esperanza es que bueno de nuevo pensar en el futuro cuando tienes hambre no se puede entonces cuando tienes hambre no puedes siquiera dormir es un suplicio espantoso es inhumano no puedes dormir no puedes conciliar el suelo el hambre no te deja dormir con lo cual además te haces insomne al rato estás al rato sos un cadáver viviente estás privado de sueños estás privado de alimento de agua potable de recursos de todo estás privado de autorrespeto te perdes el respeto te perdes el amor por vos mismo que no es lo mismo que orgullo atención son cosas diferentes diferentes el orgullo es una cosa reprensible para mí el amor propio es muy saludable claro que debemos amarnos ya esa gente no se ama y tampoco ama al país y tampoco ama la democracia han sido estafados demasiadas veces Claudio han sido pisoteados demasiadas veces no les puedes pedir esperanza no les puedes pedir fe esa fe ya fue defraudada muchas veces entonces ya ellos van a elegir un payaso abiertamente un stand up comedy verdad una cosa la nuestra es una democracia gravemente enferma gravemente enferma quizás es que esa es la gran preocupación porque uno pudiera tener una sociedad en cuidados intensivos si y pudiera tener una sociedad o un país en cuidados paliativos en cuidados paliativos es nada más darle medicinas a una sociedad para que no le duela para que no duela pero que termine muriendo yo tendría la esperanza de que estemos en cuidados intensivos y que esta elección pudiera ser un punto de inflexión de lo que ha representado en los últimos años los gobiernos del país sin embargo el panorama electoral vuelvo al tema de esa atomización y también del despiste que siente el ciudadano no parece ser muy promisorio no, no es nada alagüeño no es nada alagüeño no, no, no Costa Rica vive no en un estado de esperanza que como decía Miguel de Anamuno la esperanza es activa es activa es un esperar activo ¿verdad? como el centro delantero de un equipo está esperando activamente el centro le llegue por donde le para pegarle de seguido ¿verdad? diferente al desánimo a la apatía lo que estamos es como decía Anamuno en estado de aguarde no de esperanza de aguarde sentados en una poltrona a ver qué nos pasa no qué hacemos sino qué nos pasa pasiva el aguarde es pasivo abúlico es una derrota la esperanza es participativa es activa es, te repito la metáfora del delantero ¿verdad? colocándose buscando por donde viene el centro por donde viene la jugada desmarcándose ¿verdad? no, no, no no, no el costarricense está política políticamente anémico anoréxico abúlico pero eso nos obliga también a tener una preponderancia en el tema de la educación y en el tema de la educación cívica antes que vos hablabas de Platón y que hablabas de lo que pensaba él y lo que analizaba se me venía a mí a la mente tanto Platón como Aristóteles de su discípulo uno hablando de liceo y otro de la academia cuando yo hacía referencia a Confucio de que había que formar el ciudadano bueno ya Platón y Aristóteles que son contemporáneos yo creo de Confucio eso es lo que jamás se conocieron y ya desde aquellas épocas estoy hablando de 400 años antes de Cristo ya esos pensadores hablaban te digo de la academia del liceo de la formación que requiere pero cuando uno ve hoy también los programas de educación también se deprime porque ves que los muchachos no están teniendo la educación que requiere y la educación cívica esa que nos formaban antes vos te acordás que uno terminaba cantando el himno de Nicaragua de Honduras el de Guatemala yo me sabía todos los himnos de aquel librito que se llamaba lo que se canta en Costa Rica hasta el himno de México le enseñaban a uno a cantar el de Chile que estaba ahí el de Brasil pero hoy la cultura si acaso ¿verdad? aprendemos el himno nacional de Costa Rica a veces veo los jugadores de fútbol que ni lo tararean yo creo que ni se lo saben no saben las letras no entonces dicen armas trocar y demás el arma en singular si no 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 se callan prudentemente es un momento muy expuesto cuando van pasando las caras ya le ves a alguien el que está callado no se sabe la letra ¿verdad? para no cometer pero ve que interesante en eso en estos cinco minutos que nos quedan de programa también ya yo hace algunos días vi en la municipalidad de Cartago una bandera hermosísima y veo ahí en la rotonda de la bandera una bandera de Costa Rica también muy hermosa paso allá por el ICE en Sabana y veo una bandera grande de Costa Rica muy hermosa pero no es la costumbre cuando uno va a México cuando uno va a Colombia a Argentina a Chile uno encuentra en muchas instituciones públicas y privadas la bandera ni qué decir en los Estados Unidos también yo creo que nosotros nos hemos desarraigado mucho de lo que representa ser un patriota no hablo de chauvinismo hablo de ser un buen patriota y creo que inclusive y esto lo he dicho en muchas ocasiones hoy el símbolo ahora que hablabas vos de fútbol el símbolo nacional más representativo es la selección nacional de fútbol es cuando la gente se pone la camiseta la roja y es cuando la empresa privada le da permiso a sus empleados públicos privados y públicos de que vistan la camiseta que vayan con jeans y con la camiseta de la selección pero hay épocas pasó el 7 de noviembre sin pena ni gloria el 15 de septiembre pasa sin pena ni gloria el 27 de octubre ni pelota le dieron nada cero vendrá el primero de diciembre la abolición del ejército y pasará sin pena ni gloria entonces a veces para qué tanta tanto día simbólico cuando al final de cuentas no representa para mucho no representa absolutamente nada se han vaciado esos símbolos Claudito se han vaciado son entes hueros son cáscaras de nuez vacía ya no significan lo que significaban nadie muere hoy en día por la bandera nadie se inmola por la bandera media celas de GW que decíamos antes GW era un romántico de viejo cuño a su payasesca manera era un romántico verdad no tenés toda la razón ahí también hay que hacer una definición básica entre patriotismo y patrioterismo el patrioterismo es la sede ahí cuando vamos viva Costa Rica el país más feliz del mundo bueno etcétera etcétera verdad este ese es el patrioterismo el patriotismo auténtico es profundo es reflexivo es un amor entrañable por tu tierra nutricia por la tierra que te que te obliga a actuar que te obliga a no estar a estar inerte sino a promover en tus pequeños espacios un crecimiento de tu patria claro claro yo espero que yo espero mi mensaje para la ciudadanía es propendamos en la manera de lo posible amigos aquí le hablo directamente a ustedes a la cámara propendamos a ejercer el voto racional hay diversos tipos de votos como ya Claudito lo señaló está el voto racional el voto analítico el voto reflexionado el voto pensado meditado verdad está el voto emotivo ay yo voto por este candidato pues es guapísimo es simpatiquísimo es un hombre emoción pura verdad la emoción ya no es no es una buena guía y finalmente está el voto tradicionalista ay yo toda la vida he sido liberacionista mi abuelito murió en la revolución del 48 y siempre soy verdiblanco y moriré verdiblanco sea cualquiera el candidato que pongan pueden poner un mandril que yo voto por el mandril porque yo soy mi sangre es verdiblanca el voto de tradición de esos tres votos el tradicionalista el emotivo y el racional tenemos que hacer un esfuerzo por votar con esta parte con el neocórtex del cerebro con la parte racional no dejar de lado la emoción y dejar de lado el tradicionalismo votar después de un verdadero esfuerzo intelectivo cognitivo después de tratar de analizar la situación diagnosticar la situación ver cómo están las cosas de leer los 27 programas de gobierno de oír a los 27 candidatos mira yo no llegaría tanto que observen a los candidatos porque mira en última instancia más que los partidos gobiernan los seres humanos así es entonces es muy importante que el costarricense afine eso que llamamos intuición el olfato que sepan descubrir al lobo vestido con piel de oveja que sepan decirse este tipo es un rufián es un oportunista no me la hace no me la hace o si tiene capacidad si no tiene capacidad porque lo vimos la elección pasada la final fue bastante complicada para muchos tener que escoger entre dos personas en el 2018 que ninguna de las dos daba la seguridad total de tener un gran dominio del estado y de las decisiones que había que tomar las tres últimas elecciones que hemos tenido las dos del PAC y esta que viene han sido elecciones atípicas atípicas han sido pequeñas aberraciones políticas hay que ser un punto de inflexión o sea en esta elección tenemos que ser un punto de elección y el próximo gobernante tiene que venir a gobernar para los costarricenses y para que la gente vea que la política funciona porque si no vamos en caída libre la política al día de hoy en Costa Rica es casi una palabrota así es es casi un insulto Claudito eso hay que limpiarlo eso hay que blanquearlo Jack muchas gracias querido amigo el gran honor que lo significa el gran honor de estar en tu programa y un saludo para los queridos telespectadores muchas gracias los esperamos aquí en Canal 1 el próximo domingo al ser las 8 en un nuevo programa de Noche sin Tregua para hablar de política con P mayúscula que Dios les bendiga El Cestino Gourmet y la Trattoria Dioggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana en la ya tradicional Trattoria Dioggi te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la campiña europea y en El Cestino Gourmet tienes un mercado bien surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo El Cestino Gourmet y la Trattoria Dioggi ponen a Italia en su mesa y en su casa sin examen de admisión estudia en la UNED ingeniería industrial agronomía telecomunicaciones administración de empresas educación recursos naturales enseñanza del inglés turismo sostenible y criminología entre 36 carreras matrícula web del 24 al 29 de enero en uned.ac.cr uned la universidad en los territorios con los temas de la política sociedad y economía de Costa Rica y el mundo café y palabras lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya café y palabras café y palabras porque la política sí importa escuche café y palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1 café y palabras este mes de noviembre en el almacén virtual de Coopelesca todos los viernes son viernes negros realiza tus compras en línea y aprovecha los descuentos en todos nuestros artículos no lo dejes pasar aplican restricciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!